brinque bueno entonces mi gente linda mi gente hermosa qué tal cómo están ya estamos ubicados para dónde veníamos esta hermosa tarde garrita conociendo algo nuevo bueno decirle a los amigos que estamos ya en este lugar turístico que ha inaugurado hace poco acá en nuestro lugar, a nuestro alrededor porque estamos cerca de aquí, nosotros estamos cerca y acá queda la gasolinera y esto está prácticamente casi casi ya en la costa, aquí para allá ya no van a haber bordos, solo planadas por lo cual pues la brisa, aquí brisa 100% natural si así es que está como a un kilómetro de la gasolinera 1 el mango si algún amigo desea que ya conoce y desea mandar a su familia que estén por aquí cerca lo puede hacer en un lugar bonito ya vamos a ir a mostrárselo a fondo bueno hasta donde nosotros sabemos ahorita la información que tenemos es de que la entrada se paga pues allá, ustedes pudieron ver en el video anterior es un dólar por persona ya la mesa se alquila por 1.50 y pues así sucesivamente si usted quiere ir adquiriendo ahí ciertas comodidades más comida puede pescar y lo que pesque luego lo pesan y ya a 2 dólares digo la libra de lo que agarren de acá y le prestan la atarrayita ajá prestan la atarrayita prestan la atarrayita y lapias lo único que así nos preguntamos cómo está la cosa ahí con los yastes ajá aquellas cositas me imagino que también son de alquiler también son de alquiler son de alquiler y algo pues muy bonito algo chula está rodeado de de naturaleza de como o sea no es un lugar como de los que están como encerrados así va ajá y aquí hay comida también ahí hay minutas hay modelos también allá está la pasarela para que puedan modelar y tomar esfuerzo y llevar ese recuerdo también ajá allá también hay comida ajá allá está todo el set yo quiero también ir sin faltar pues para los que les gusta la chelita pues yo vine cajas también ahí también ¿cómo? ¿dónde? chelita por eso ya está hay este bebida le tenemos de especialidades Golden Pills en el Corona Gallo Suprema Suprema y no hay arrenes Dios mío líbrame así que la verdad que está bien bonito lo bonito que pueden venir a disfrutar si ustedes quieren de las 2 de la tarde a las 3 porque supuestamente cierran no tienen hora especial ajá pero se pueden como las 7 de la 1 10 de la noche supuestamente decían pero hay gente que llega hasta las 11 porque a la gente prácticamente se va hasta que se aburre antes que se aburre imagínese está bien bonito que alguien porque ay porque está muy fuerte el sol lo vamos a ir a las 5 de la tarde se pueden venir hasta las 12 ajá y si es posible salir a las 5 de la mañana de aquí ajá que bárbaro aquí como pueden ver hay bastante si si ya va a ver más noche como se va a poner si vamos a hacer uno vamos a ver que hora nos vamos por ahí por la 10 de la noche así que ya nos vamos a poner un poquito más relajaditos ya rentamos una mesa y este vamos a ir también a caminar aquí alrededor a explorar a conocer un poco más a explorar este bolito creo que es Coturicentro como dijo decía él hay unos papelitos eso lo puede rentar también eso lo puede rentar también no se ve ni otro no se ve ni otro es el patrón quizás es el patrón quizás él va una sola vamos pues entonces vamos a ir a ver hasta allá adentro vamos pues vamos pues con cuidado los vamos a ir todos pues vamos pues a ver allá adentro vamos a ir aquí ahí les vamos a hacer uno alrededor para que vean ok como está Lele una banca una banca hay que vayan una banca móvil vamos pues que este cuerpo ha venido a bañarse y el siguiente día amanece uno con aquella gran re está valientemente hay que alquilar hay que alquilar hay que funcionar el trabajo tenemos unas 3.40 de la tarde y ya estamos situados por acá en este vaya Denny cuando vengan vamos a venir aquí también este la amiga Ruth también uuurala todos los amigos quieran venir y poderlos acompañar aquí está cerquita ahí está un brizón que pega, esta nítida esto esta pero cabal caballo vaya que van las vistas agua es serio hagan la sirve el patrón anda pitando el patrón ahorita vamos que vayan todos si hombre ya vamos a ver que le ponemos vaya pues que quiero agarrarlos bien ah linea de corte una linea rectangular dije usted hola quien es samuel cual samuel hola 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 ah ¿Cómo ves esta onda, David? Está chulada. Está chulada. Y esto que todavía está en proceso. Está en proceso ahorita, dicen. Mira, qué gran pescado pasó ahí. Está grande. Y ahí para allá, mira, están escarbando apenas para darle más amplitud. Imagino yo, va. Sí. Pues sí. ¿Bebidas? Despacio, pues. Cuela, ahí, qué chulada. A ver, ¿qué onda? Tengan cuidado. Cuidado. Vamos a ir a ver ahorita. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda con bebidas o alimento, dice? ¿No es Honda? Por eso nosotros no trajimos comida. Ni bebida. Por eso nosotros trajimos comida solo. ¿Por qué? Porque allí dice. Tres chumbitas diagos. Uno hay que acatar las... ¿Uno hay que acatar las indicaciones? ¿Ustedes creen que uno es Cine? Sí, uno es Mente. Sí, uno es Mente. Sí, uno es Mente. Ya sabíamos, nosotros no sabíamos del lugar, pero allí dice, prohibido de la regla, sí. Prohibido, decía. Entrar con comida. Espere, Cindy. Cindy, no se tire de un solo para allá. Tapachito, nene. Aquí este es para los niños. ¿Aquí le dije aquel? Sí. Vaya allí nos vamos a meter. Están en el centro. Allá la va a buscar en la bella garra, va. No pueden andar los jefes. Así que a la llena le va a tocar que en la jaja. ¿Pueden estar aquí para allá, no? Rejereviendo. ¡Sanbemos los peyes! Sí, ya es esa maquinita, sí, va. Debes de ponerla por allá, porque es la bullita. Rene, ya sabe qué es el bolado, el pozo de punta, eh, mire. Ese es el pozo de punta, mire. No. Este es agua pura. Este es agua dulce. Este es el pozo que está llenando el, este. Este, 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 ¿cómo se llama? Cree que es chiquito el tubo que tiene. Pero este está como, como el que allá de la colonia. No. Es que. Supuestamente de ahí la está sacando la chicadora, ve. Ese es el propio de punta, ve. De ahí viene este para acá, el caño, pienso yo. Y este está llenando esta. Ami. Esto es que nos rebata. Desde ahí, desde ahí, desde ahí, se viene para acá. Sí. Así es que estamos, pues... Mami, mami. Estamos de chulada. Ya más rato, vamos a ver si platicamos ahí con la muchacha, la hija de Don Lito. Ya la vimos por ahí, para que ella nos explique cómo está la cosa ahí. Así es que, ahorita ya estamos por aquí ya, suiteados, dijo. Suiteados. Sí, qué recurso. Somos algo malo para dar así como reportajes, pero hacemos la cacha. Hacemos la... Se conducen. Se conducen. Y recuerden que si conducen, no manejan y se da bien. Piel negra o piel oscura, andan rolando. No, 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 no. Bueno, entonces lo despedimos y ya lo regresamos, tío. Vamos a ver qué pasa, porque este cuerpo hemos venido a bañarlo.